La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Los congos, los bonitos, la manza del corito Pollera y papallera me hacen recordar La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Oh, tambores y guacherna, tanta cosa querida Tanta cosa yaída del viejo carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Me acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar Los salones gureros, palacio en poc ¡Hasta la guacherna! Gracias por ver el video.